Hola a todos, lunes 3 de junio del 2019. Empezamos la semana y empezamos el mes. Soy Alejandro Ibarra, psicólogo especialista en trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. El día de hoy, amigos, hablaremos de una pregunta que llega a la consulta con muchísima frecuencia e inquieta a gran parte de la población. ¿El TOC muta? ¿Se modifican los síntomas TOC? Bien, muchísimos afectados han experimentado modificaciones en los síntomas. Han empezado, por ejemplo, con síntomas de TOC de homosexualidad en la edad de, por ejemplo, 13, 14, 15, 16 años. A veces estos síntomas, entre comillas, solo han desaparecido y luego se han modificado por algún otro tipo de TOC. ¿Por qué? Y es lo que quiero darles al día de hoy, la explicación de por qué ocurre esto de que los síntomas mutan, se modifican o algunas veces desaparecen. Bien, tiene que ver mucho con la vulnerabilidad psicológica, por un lado, que experimenta el afectado y que el afectado tiene dentro de su estructura de personalidad que hace que la persona se obsesione por una temática o por otra. Ejemplo, afectados, por ejemplo, volvemos al TOC de homosexualidad, que es muy común y muy infradiagnosticado. En la edad de 14, 15 años, experimenta síntomas de TOC de homosexualidad. Estos síntomas desaparecen al cabo de un tiempo. Por ejemplo, empieza a tener novias, empieza a descubrir su sexualidad, se da cuenta de que es heterosexual y los síntomas desaparecen. Al cabo de los años, experimenta síntomas, por ejemplo, de TOC del amor o TOC relacional y este tipo de TOC prevalece, permanece, perdura y al cabo del tiempo tiene duración intensiva y frecuencia. Por lo cual, acude a consulta precisamente para trabajar o tratar los síntomas TOC del amor y no TOC de homosexualidad. Tiene también mucho que ver con los disparadores, con los estímulos disparadores a los cuales se enfrenta el afectado. No podemos olvidar que el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno único, es un trastorno psicológico. Por lo tanto, el componente psicológico en este trastorno está fuertemente ligado. Depende mucho de la interpretación que le da el afectado a ese estímulo en el momento que aparece. Por ejemplo, el tipo religioso, que también es muy común según la interpretación que yo le dé a la imagen que viene a mi mente en cuanto a Jesucristo, la Virgen María o cualquier imagen religiosa, pues se puede desarrollar este tipo de TOC o sencillamente esas ideas pueden desaparecer. Tampoco podemos olvidar lo heterogéneo del trastorno. Por lo tanto, no es raro o poco común ver afectados con varios tipos de TOC. Siempre prevalece uno principal, ejemplo, TOC del amor en afectados y subtipos de TOC de homosexualidad, por ejemplo. Tampoco es matemático. Hemos tenido en consulta afectados, por ejemplo, que han desarrollado TOC de tipo supersticioso o mágico como tipo principal con subtipos religiosos. O TOC de tipo religioso con subtipos amor u homosexualidad. Es decir, es tan heterogéneo, como siempre he dicho, como la propia creatividad humana. Por lo tanto, muy importante, siempre insisto en hacer un diagnóstico a tiempo, comenzar el tratamiento con terapia de exposición y prevención de respuesta lo antes posible. Ponerse en manos de especialistas, porque si no los síntomas no solamente que no van a mejorar, sino que sencillamente van a empeorar. ¿Qué va a ocurrir con esto? Con esto que va a tardar más tiempo en la recuperación, prolongando lo que es el sufrimiento, la angustia, el malestar, empeorando los síntomas, creando bastante más disfuncionalidad en todas las áreas que están afectadas hasta ese momento. Resumiendo, el TOC muta, los síntomas pueden modificarse, ¿ok? Eso no es raro. Lo más importante es ponerse en manos de un especialista, iniciar el tratamiento y poco a poco, con la respectiva valoración, ir trabajando poco a poco el tipo principal y luego los subtipos. ¿De acuerdo? Hasta aquí el vídeo. Espero que les sea de utilidad. Recuerda, por favor, compartirlo con otros afectados para también ayudar a otros que están sufriendo silenciosamente. No olvides visitar mi blog importante en la página web www.alejandribarra.es para que puedas ver testimonios de afectados que ya se han recuperado o que están en camino hacia la recuperación. ¿Ok? Nos vemos en un siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Chao.